¿Y Sagitario? Sagitario confunde punto de profesión con cambio geográfico. Sagitario te dice que se fue a otro país y allá tuvo que cambiar de profesión. Y es exactamente al revés. Se le activaron los puntos de la profesión y entonces fue que se le dio el viaje para ir al otro país. No es el camino, es el destino. Es la brújula de tu destino la que te lleva a un cambio de profesión. Cuando tus puntos se activan, se activa también, Sagitario, el destino. Estabas destinado a tener dos profesiones o a lo mejor a cambiar de ellas. Si no pudiste estudiar la carrera soñada, Sagitario, no te preocupes. Es tu destino. Créeme. El destino tiene para ti un camino alternativo. Y en el milenio que estamos transitando, difícilmente un Sagitario se quede en una sola profesión. No le tengas miedo a la diversificación. Dos es tu número mínimo de profesiones que puedes desarrollar. Si naciste bajo el signo del centauro.